¿Cómo sacar el comando de voz del T-Max Pro? Es muy sencillo, vamos a presionar la perilla multifunción durante dos segundos, el intercomunicador nos va a decir Voice Style y hablamos al micrófono. Algunos celulares piden que tengamos el celular desbloqueado, entonces en configuraciones, poner la configuración de que vaya el comando de voz así el celular esté bloqueado, ¿listo? Sostenemos. Llamar a Diego Diseñador HJBC Siri, llámalo por favor. Siri, llama a Diego Diseñador HJBC ¿Listo? Ya está sacando la llamada. Ahora, siempre debemos hablarle muy claro al micrófono. Si queremos colgarla presionamos una vez el botón del T-Max y en la cuelga. ¿Listo?